Hola estilócratas, bienvenidos. Si creciste a principios de los 2000, probablemente recuerdes el show de jóvenes titanes que se emitió en Cartoon Network y enamoró a muchas generaciones. La serie contó con un equipo compuesto por Robin, Starfire, Cyborg, Raven y Chico Bestia. Jóvenes héroes que de otro modo hubieran sido tradicionalmente compañeros de algún héroe. Esta serie abarcó temas serios y ofreció un poco de todo a un público de todas las edades. Aquí, en Estilocracia, disfrutamos las aventuras de este tipo de héroes adolescentes. Y aunque la serie animada fue popular, también hay muchos datos por aprender, pues nunca hay fin de lo que debes de saber sobre el joven equipo. Los miembros originales no son los mismos. Cuando pensamos en los jóvenes titanes, una buena parte de nosotros recordamos la popular serie animada de Cartoon Network. Sin embargo, la serie se creó a partir de la versión del cómic de los años 60. El equipo original tiene muchos rostros diferentes a los que muchos no están acostumbrados. La lista original consistió en Robin, Kid Flash, Aqualade, Wonder Girl y Halcón. No son adolescentes para siempre. Obviamente, estos superadolescentes no pueden quedarse así para siempre y los jóvenes titanes crecen en el tiempo. Esta transición es cuando el joven equipo se convierte en los titanes. Cuando termina la historia original, Titanes regresa como una segunda oportunidad para continuar con la historia de los carismáticos personajes. Primera aparición Los jóvenes titanes aparecieron por primera vez en The Brave and the Bold, edición número 54. El grupo era originalmente de solo cuatro personajes principales, pero populares debido a sus papeles como compañeros de grandes héroes como Batman y la Mujer Maravilla. Su gran debut comenzó cuando Dick Grayson, Robin y Kid Flash se unieron para derrotar a Mr. Twister en 1964. Sus creadores Los creadores originales fueron Bob Haney como escritor, Nick Cardi y Bruno Premiani, como artistas durante la serie cómica The Brave and the Bold. Haney, en particular, tuvo un montón de bromas y comicidad para el concepto original de esta serie, pero Jóvenes Titanes continuó siendo un equipo de ayuda para combatir el crimen y hacer lo que es correcto. Una trayectoria no muy exitosa Si bien la serie animada de los 2000 hizo un buen trabajo, el cómic original nunca lo hizo tan bien. Creado en los años 60, la historia original seguía un equipo de compinches, cuya principal tarea consistía en responder a las llamadas de auxilio. Los creadores realmente querían relacionarse con los niños durante esa época, pero fracasaron. A menudo, trataron de influir en los cómics con la cultura pop, sin embargo, nunca se rindieron, hasta que un nuevo escritor, Marty Wolfman, dio un nuevo giro y profundidad al concepto que gustó a muchos. Personajes hechos a mano Muchos personajes se realizaron específicamente para la serie de los Jóvenes Titanes, en lugar de usar los personajes originales respectivamente. Esto incluye personajes como Raven, Cyborg y Starfire, que aparecieron previamente como miembros del equipo antes de que se consiguieran su propia serie. Esto no es extraño, teniendo en cuenta que DC ha rehecho la serie varias veces. También fue para alojar una gran cantidad de personajes como invitados especiales. Esto es lo que todo fan de la serie, como de los cómics, debe saber del icónico equipo de superhéroes adolescentes de DC. Cuéntanos en la sección de comentarios. ¿Qué más debemos saber acerca de los Jóvenes Titanes? Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Suscríbete y no te olvides de activar la campanita. Hasta la próxima, Estilócratas. Muchas gracias por su atención, amigos Estilócratas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos en la próxima y tengan la seguridad de que todos estos temas siempre serán abundados cada vez que surja algo nuevo acerca de todo lo que hemos tratado en estas cápsulas. ¡Gracias! ¡Gracias!